Juan Boleo, ¿qué tal, Robén? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué esa determinación tan firme por parte del Gobierno de sacar adelante esos indultos a pesar de todas las críticas que está generando? Esa determinación la podemos ver en dos cuestiones. La primera es que hay una enorme campaña de propaganda a favor de estos indultos, con mentiras y con manipulación. Por ejemplo, se les llega a comparar con los indultos del golpe de Estado de 1981. No es verdad lo que están diciendo. Lo que están diciendo es que se les indultó completamente y eso no es cierto. No se les restituyó en sus cargos de Guardia Civil o del Ejército. Eran gente que estaban eliminadas de la posibilidad de volver a repetir. Sin embargo, a estas personas, si no se les restringe el sufragio de derecho pasivo, pueden volver a repetir. Sería un indulto completo y, por así decirlo, se les restauraría completamente sus galones. Entonces, estamos viendo cómo hay esta campaña de propaganda y de mentira para volver a la situación de partida. Eso sería muy negativo. Y el empeño, en esta segunda cuestión, el empeño viene de que el pacto viene ya desde hace mucho tiempo. El pacto está hecho desde hace muchos meses. Entonces, es el pacto que les permitió aprobar los presupuestos. Con los presupuestos que se aprobaron, estos indultos ya estaban pactados y lo único que quedaba por ver era la fecha. Entonces, el pacto de los indultos viene desde atrás y es ahora cuando estamos viendo una campaña de propaganda, de lavado de imagen, con mentiras, con falsedades a favor de estos indultos, para que la sociedad española los dijera un poco mejor. Pero todo esto, Rubén, viene a demostrar que el gobierno está actuando por intereses particulares y no por el interés general de los españoles. Completamente, y así se lo acaba de decir un expresidente del gobierno como Felipe González, que textualmente ha dicho que en estas circunstancias no le daría los indultos. Lamentablemente, vemos como en España, desde precisamente que se fue Felipe González, que no accedió a todo lo que querían los separatistas, protoseparatistas en ese momento de Convergencia y Unión, desde el año 1996, estamos viendo como en España hay continuamente una suma de mayorías en las que se les deja a los separatistas y a los segregacionistas que quieren hacer una segregación de la sociedad catalana, se les deja pedir, pedir y pedir, y para que a cambio de unos pocos votos en el Congreso de los Diputados, y a veces también en diputaciones provinciales y en ayuntamientos, pues estén contentos, siempre en su dinámica separatista y segregacionista, y puedan hacer esto. Ahora los indultos es un paso más y sería un error muy grave por el mensaje que se enviaría a todo el mundo, tanto interna como externamente. ¿Y crees que este asunto le puede pasar factura electoral al PSOE? Desde luego que le puede pasar factura electoral, pese a esta campaña de propaganda que, como desde el principio decía, estamos viendo. Si fueran inteligentes y si el señor Iván Redondo, que ayer decía que se tiraría por un barranco, por un Pedro Sánchez, lo que tendría que hacer es evitar esto, porque precisamente una parte del electorado, del pueblo español, apoyaría que evitaran esto. La gente ha visto muy claramente como esto no se puede tolerar, como habían tenido que tomar medidas mucho antes. Mariano Rajoy llegó muy tarde y la gente entiende eso de una forma muy mayoritaria, y cuando las personas vayan a votar, especialmente en algunos lugares, como en Andalucía otra vez y en otros sitios, por eso ya algunos varones en Extremadura o en Castilla-La Mancha empiezan a alzar la voz de alguna manera, porque saben que electoralmente les va a perjudicar, van a pegar un peaje, porque pese a esta enorme campaña de propaganda, de lavado de imagen, en el que hay en medio millones de euros de dinero público, es muy difícil entender que se les llegara a indultar con este indulto pleno, que lo difiere con otros indultos, indulto pleno, que les restituye, que les daría el sufragio pasivo, y estas personas tendrían que tener denegado el sufragio pasivo por 40 años. Pues veremos finalmente qué es lo que ocurre. Rubén Tamboleo, muchas gracias por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, don Roberto.